Carlos Germán Peralta, miembro de la Junta de Vecinos en el sector Cirolillo de esta ciudad, denuncia la incomodidad que representa una grieta en la avenida Caunabo, para quienes viven en las cercanías o transitan por la vía. Es molesto, sí. El dueño la corrigió, pero volvió y se hundió. Hay que echarle a falta, porque el cemento no la concreta, para que pueda aguantar el peso del relleno que le pusieron. Eso es el falso que necesita. El ruido cuando uno está durmiendo despierta uno muchas veces. Es molesto para cualquier enfermo. Tengo mi padre enfermo aquí y, como le dije, él lo arregló, pero volví y se hundió. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.